Un saludo muy especial, bienvenidos a Conversalud, un espacio persona a persona de esta tu clínica en Baraco, Grupo Quirón Salud. En el mes de la lucha contra el cáncer tenemos en nuestra nueva emisión de Conversalud a una invitada muy especial, ella se llama María Clara Martínez, que es precisamente una sobreviviente de cáncer. María Clara, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días Paola, quiero agradecerte muchísimo este espacio, muchas gracias por haberme invitado. Bueno María Clara, la idea es que podamos hablar un poco de cómo ha sido ese trasegar, de cómo fue, cuándo recibiste el diagnóstico, cómo ha sido el tratamiento, digamos que muchas personas que han tenido que enfrentarlo o han sentido temor a lo que pueda suceder, ¿qué pasa cuando a uno le dan un diagnóstico de cáncer? Bueno, Paola, déjame contarte. En el 2018, a finales del 2018, recibí el diagnóstico de cáncer de mama. Pues obviamente cuando uno recibe el diagnóstico y habla con su médico, pues obviamente viene lo que es el temor por la misma situación y sobre todo por todo lo que la gente dice del cáncer. Muy importante la explicación que le da a su médico tratante sobre la situación porque cuando hay un diagnóstico temprano, pues obviamente hay muy buenos pronósticos y uno cuando ya entiende realmente la dimensión del asunto, ya en vez de sentirse víctima de una situación, uno ya asume un papel de liderazgo, digamos, en el tratamiento y la familia, cuando también se entera de la noticia, digamos, la familia lo ve a uno empoderado siempre pensando positivamente, o sea, estás en una situación que no es supuestamente positiva, no es agradable, pero cuando tú entras ya a entender la situación y la dimensión, ya ves que cuando hay opciones de tratamiento, cuando hay un diagnóstico temprano y opciones de tratamiento, ya las cosas van siendo más fáciles, digamos que partiendo de la cirugía, si te tienen que hacer una cirugía y ya después lo que es una posible quimio o una posible radioterapia. Son momentos difíciles, pero una buena actitud y un buen entendimiento de la enfermedad te puede dar mucho poder para poder sobrellevar la situación. ¿De dónde sale la fuerza, María Clara? ¿De dónde salió tu fuerza? ¿Por qué? Porque obviamente no es una situación sencilla. Bueno, la primera fuerza yo creo que a uno en la vida se la dan sus hijos, sí, estamos en una etapa de la vida en donde nuestros hijos están adolescentes o están niños todavía y ellos, pues obviamente cuando se dan cuenta que su mamá tiene cáncer, como para el medio cáncer significa para muchos, no, ya, se acabó la vida de la persona, cuando ellos se dan cuenta de eso y se vive así en el hogar, cuando es una cuestión que ya significa que la mamá, pues de pronto puede hasta morir, pues los niños se derrumban a nivel emocional, se derrumban a nivel escolar, eso yo pienso que puede llegar a ser hasta peor que la misma enfermedad porque tú te puedes mejorar con todos los métodos ahora de la medicina, te puedes mejorar, pero esas secuelas que deja el miedo en un niño de pronto poder perder a su mamá, eso puede ser a mediano y largo plazo más grave. Entonces lo más importante es cuando hay una situación así en la casa, en este caso de salud, pues tratar de ser una familia unida en torno al problema, explicarles a ellos qué es lo que está pasando y aunque tú estés en la casa, después de una quimioterapia, cuando tú estás en tu casa sintiéndote mal porque obviamente la quimio tiene algún efecto, de todos modos tú puedes tratar de hacer tu mayor esfuerzo y tratar de estar bien, ¿no? entre comillas. ¿Qué hacía yo con mis hijas? Supongamos, yo aproveché que estaba en la casa todo el tiempo porque yo toda la vida trabajé en empresa afuera, cuando pasó esto, pues ya estaba en la casa. Entonces empecé a acompañar más a las niñas en el día a día, cuando regresaban del colegio, yo sacaba fuerzas para estar con ellas, sacaba fuerzas para hacer las tareas, ayudarles a hacer sus tareas, jugábamos juegos de mesa. Igualmente mi mamá, que también sufrió mucho, porque mi mamá pues ya es una persona de edad, también ella no entendía muy bien qué es lo que estaba pasando y lo mismo, ¿no? Para ellos cáncer es algo grave. Ella también iba más a la casa. Entonces fue un momento en donde de pronto digamos que se estrecharon mucho las relaciones familiares. Pero ojo, muy importante la actitud, la actitud. Si tú cuando te dicen que tienes cáncer, te sientes víctima y asumes esa posición y con esa posición también manipulas muchas situaciones en tu vida, claro, ahí empieza la lástima de los demás, empieza... La misma gente del trabajo dice, esta persona no va a poder volver a trabajar. Cuando tú asumes un liderazgo en tu tratamiento, en todo lo que sientes y todo lo que haces, es muy diferente la experiencia. Es diferente. Yo pienso que es distinto. Y por ejemplo, el tema de la relación con la pareja, María Clara, ¿cómo se vive eso? ¿Hay momentos difíciles? ¿Qué son las cosas que, por ejemplo, uno no tolera que su pareja le diga o que necesita que su pareja le diga? Bueno, en cuanto a la pareja, en el caso mío, pues mi esposo es increíble, pero él también asumió una posición de liderazgo frente al tema. Él nunca me dijo pobrecita, no, siempre, nunca me dijo pobrecita o estás sufriendo, no, él siempre me dijo te vas a mejorar. Siempre, siempre te vas a mejorar, sea cual sea el nivel del cáncer que tengas en la mamá, te vas a mejorar. Yo te veo muy bien. Cuando vino la mastectomía, que es algo que nos llega directamente, digamos, en la parte física, que tiene que ver también la relación de pareja, siempre me apoyó. Recuerdo muy bien que él estaba muy, muy interesado en ver cómo yo me sentía mejor físicamente. Entonces, él era la persona que llegábamos a un almacén, no, entonces buscaba el brasier, sí, buscaba mi brasier de mastectomía, muy involucrado con ese proceso. No, no, no fue algo que él dijera, mira, esto me afecta a mí directamente. De pronto sí lo afectó, obviamente, no, es un, pues es un hombre, digamos. Pero siempre me acompañó, me acompañó en el proceso. Mira, buscábamos por internet, mira esto, esto te sirve. Y ahora, en el proceso ya de la reconstrucción, perdón, del seno, también está allí conmigo. Entonces va conmigo donde la cirujana. Todo ha sido un acompañamiento y nunca, nunca he sentido que él le dé lástima hacia la situación. Eso es importante, por eso te ayuda a sentir cómoda también a ti, ¿no? Sí. Una cosa que de pronto afecta es el estado de ánimo, ¿no? De uno. No todo es color de rosa. Obviamente uno se enfrenta con situaciones y días complicados. El estado de ánimo, el simple hecho cuando tú tienes una mastectomía, de cómo te vistes. Si sales a una piscina, vas de vacaciones, bueno, y ahora yo qué hago, cómo me pongo un vestido de baño, ¿sí? Uno se afecta. Cuando uno se mira al espejo y de pronto ve su mastectomía, pues obviamente uno se afecta. Uno dice, bueno, ¿cuándo voy a poder pasar todo este proceso y voy a volver a tener el físico que tenía antes? Pero entonces allí lo importante es que él, como hombre, como pareja, ya llevo 25, 26 años con él, siempre me acompañó, siempre, siempre estuvo allí. Y nunca ha sentido él lástima, o al menos no me lo ha dicho, por la situación. Antes no, él dice, no, vas a estar bien. Siempre me ha dicho, vas a estar bien. Entonces, ese ha sido un gran apoyo. ¿Cuáles han sido, precisamente, María Clara, esos momentos no tan color rosa? Porque, digamos, tú lo mencionabas hace un momento, es importante sentir esa buena actitud, tener una forma positiva ante las cosas, pero cuando llegan esos momentos que no son tan rosa, ¿cuáles son esos, precisamente? A ver, el entorno. Yo pienso que cuando uno está en el proceso de quimioterapia, uno, bueno, puede estar en una situación en donde prefiera descansar, estar viendo televisión, de pronto estar un poco solo a veces, orar, para mí, orar fue muy importante, la compañía y el apoyo de Dios fue muy importante. Pero, el entorno, sobre todo a mí, la parte ya profesional, ¿sí? Cuando tú has venido trabajando, cuando igual se juntan otros aspectos como la entrada a los 50 años, donde hay tanto cambio, empezando por la cuestión de la menopausia misma, que se adelanta también con la quimioterapia, tú empiezas a sentir que se te van de pronto cerrando algunas puertas, porque la gente sí puede en algún momento mirar la situación con una lástima y con mucho temor. Yo he observado que la gente cuando se entera que uno tiene cáncer, además de sentir esa lástima, ¿no? Como ese temor a Jim María Clara con sus dos hijas, qué tal que le pase algo, el esposo, ¿no? Es un poco hasta de morbo, ¿no? Sí, pero también es la cuestión del temor, el miedo que le tiene la gente al cáncer. Obviamente es una situación que cuando te dan la noticia pues obviamente eso te impacta, pero el cáncer en sí con un muy buen tratamiento, con una buena actitud, con un muy buen acompañamiento es una enfermedad que se puede curar. Hay millones y millones de personas que en el mundo que se han curado de cáncer de mama. muchas mujeres han salido adelante, entonces no significa que ya no hay más destino para ti si no estar todo el tiempo en una clínica recibiendo quimio y de pronto muriendo, ¿no? No es así. Es más, es tanto lo que se aprende en esta situación que tú cuando ya tus exámenes después de un tiempo empiezan a salir bien la doctora te felicita o el doctor te dice sí que estás bien. Cuando ya estás en el proceso de reconstrucción de tu seno empiezas a sentir sí, tengo más de 50 años, ya de pronto no estoy trabajando fijo en una empresa, pero tengo toda la ilusión del mundo por reinventarte o por capitalizar todo lo que he aprendido durante la vida y ya empezar a compartir con los demás muchas cosas, enseñarle a la gente, el cáncer como experiencia te fortalece, te fortalece porque primero empiezas a valorar lo que es la vida, ¿sí? Cuando más has sufrido y te has recuperado emocionalmente, eso da muchísima fortaleza, entonces la vanidad como mujer, digamos la vanidad entre comillas, ¿no? La vanidad de sentirse mujer, de sentirse que a pesar de que no tengo un seno puedo vestirme bien, cuando el pelo empieza a crecer porque a mí el pelo se me cayó totalmente, cuando estuve en esa situación tuve mi peluca, me conseguí una peluca muy bonita, no era lo más cómodo del mundo, pero bueno, me sentía muy bien, lo mismo los turbantes, bueno, todas estas cosas, siempre uno tiene la amiga que lo ayuda y veníamos a conseguir la peluca, y esto, uno siempre tiene su ángel allí, no perder eso, no perder eso, esa feminidad que tú crees que has perdido, porque se te ha... Eso es importante, María Clara, porque digamos que, o sea, los senos para nosotras las mujeres son, pues, la representación de nuestra feminidad, ¿cómo se asume eso? Y cómo ahora, cómo es esa etapa ya de la cirugía reconstructiva que también como que te ayuda a volver a decir, bueno, esta es como la última parte, porque aparte de todo, ya no me va a hacer falta una parte, sino que ya voy a estar otra vez nuevamente completa, porque me imagino yo que cuando uno pierde su seno, pues, siente que ha perdido una parte de su esencia. Sí. Y te cuento que eso es así, uno dice algo me hace falta, sí, me hace mucha falta con solo mirarse al espejo y uno ver, pues, que está diferente, pero, eh, si tú lo asumes positivamente, ¿cierto? además que, que allí nos damos cuenta también que las mujeres no somos femeninas solamente por eso, eh, tu cara, tu pelo, la forma como te vistes y la forma como actúas. Es muy importante seguir siendo mujer, tú no dejas de ser mujer por eso, o sea, es, es, es una situación que tú dices, bueno, si estoy diferente, pero yo sigo siendo mujer y hay opciones, hay opciones espectaculares de, 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 de formas de vestirse, de formas de ser femenina también, que te permiten sobrellevar la situación. Ahora, en el proceso de reconstrucción, ya estoy muy tranquila, ¿por qué? porque, mira, es muy importante y eso yo se lo recalco a las mujeres, hagan lo que les dice su médico, sientan confianza, si su médico les dice, espérate un poco, todavía no es tiempo de hacerte tu reconstrucción porque debemos mirar la reacción de tu organismo, que no vuelva a aparecer el cáncer, haz lo que te dice tu médico. Si el médico te dice, vas a tener tu reconstrucción, no te voy a poner unas prótesis, si uno siempre dice, uy, sería chévere aprovechar, igual ya tenemos más de 50 años, pero si tu médico te dice que no te conviene, la parte de salud está primero, la parte, listo, tú me vas a hacer esto, no me vas a poner prótesis, porque la prótesis puede no ser adecuada para mí en este momento, si tú vas marchando con ellos, pues se hacen las cosas de una manera más segura porque lo más importante de todo esto es vivir, uno tiene muchas razones para vivir, todo lo que sigue ahora, los hijos, la misma relación con tu esposo, mira que a mí me pasó una cosa muy especial y es que resulta que cuando yo terminé la quimio mi esposo tuvo un detalle muy bello conmigo y es que me regaló un viaje, entonces yo me fui a ese viaje, era un viaje soñado para mí, me fui a ese viaje, estaba todavía calvita, estaba con mi, con mi, con mi cuestión esta de la mastectomía, hice mi viaje y yo te digo que de pronto si yo no hubiera vivido lo que viví no habría apreciado tanto ese viaje, ese viaje fue importantísimo para mí porque fue un sueño hecho realidad, entonces entonces si si hay elementos ¿no? y siempre, siempre vale la pena vivir, siempre hay una razón, el pelo vuelve a crecer, es más, sale más bonito, el pelo sale muchísimo más bonito, sale más sano y y el organismo después de un tiempo empieza a florecer, el organismo cuando ya la quimio va pasando, la radio, lo que sea, él empieza porque él quiere vivir, te dio la oportunidad de vivir, quiere vivir, ¿sí? entonces es 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 bien interesante cómo la cuestión te fortalece y bueno y siempre mucho mucha atención a lo que los médicos te dicen para seguir allí, ahora el proceso de reconstrucción es ya acá, yo pienso que es este mes, estoy muy contenta, tengo una gran ilusión de eso, entonces y lo bueno es que ya los exámenes que me han hecho cada determinado meses salieron bien, estoy bien, o sea, estoy lista ya para el proceso. Qué bueno María Clara, aquí podríamos quedarnos una eternidad, varias emisiones, me encanta, no, y que a mí me encanta hablar, ha dicho algo muy importante y es que lo importante es vivir, a mí eso es como lo que lo que más me ha marcado esta charla María Clara y ese es el mensaje para todas esas guerreras que de pronto están y guerreros que están pasando por por un diagnóstico por un momento complicado tal vez no directo sino de manera indirecta con su familia con algún amigo y es eso pongámosle las ganas pongamos ese entusiasmo y esa buena actitud hacia la vida muchas gracias por acompañarnos María Clara un último mensaje para todos esos guerreros que nos están viendo bueno todo pasa buena actitud seguir sus tratamientos muy bien si no son ustedes algún familiar apoyarlo en eso a veces uno siente que no va a salir que no va a salir está indispuesto no se siente bien pero no se sale se sale actitud positiva y muchas ganas de vivir bueno María Clara muchas gracias por acompañarnos a ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Conversalud un espacio persona a persona recuerden seguirnos en nuestras redes como arroba clínica imbanaco gracias por su compañía y nos vemos en una próxima emisión clínica imbanaco grupo quirón salud tu vida tu salud tu clínica y nos vemos